Nos preocupamos todos por la desnutrición de los chicos, es un problema serio. Pero hay uno más grave, la desnutrición afectiva. Nuestros chicos están solos. Hemos subido el nivel de suicidio en los chicos. Hemos subido el nivel de daño en las criaturas, ¿no es cierto?, que están delinquiendo. Entonces, si no hacemos nada, los chicos que hoy día están en esa, mañana van a ser delincuentes. Entonces, nuestro trabajo está en eso, en tratar de cubrir esa necesidad. Además, vamos a hacer la presentación pública de lo que es un proyecto de ley que declara de interés provincial, reconoce institucionalmente a la actividad del escultismo en la provincia de Tucumán y especialmente busca como objetivo la promoción del desarrollo integral de los niños, adolescentes y jóvenes a través de esta actividad que llevan adelante todos los grupos de SCAO de la provincia. Y no es casual de que un 11 de septiembre, el Día del Maestro, sea el día en que vamos a reconocer especialmente a quien ha sido un fundador en distintas ciudades de nuestras provincias y también de la región del norte argentino, como es Ricardo Sánchez, quien hoy nos está acompañando y queremos homenajear. Queremos justamente hacer esta apuesta por una actividad, por un método que, como bien su fundador, Baden Powell, ya en 1907 dijo, es un gran juego al aire libre que crea mejores ciudadanos a las personas.